¡Hola, buenas! Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a mi canal y espero que te guste lo que vas a ver. En este canal vas a encontrar algo original y diseñado solo y exclusivamente para ti. Soy diseñadora y artesana en lana de feltro. Como ves, puedo reproducir cualquier animal y a cualquier escala. Entonces, si has llegado hasta aquí, quizás quieres una réplica para hacer un regalo especial a esa persona importante, eres fotógrafo y buscas algo original para tu evento, o bien eres coleccionista de miniaturas y buscas tener guionarlas que resalten a los ojos de muchos públicos. En cualquier caso, quédate en mi canal porque puedo tener algo importante para ti. Muchas gracias y te espero en mi próximo vídeo. No olvides de suscribirte y si te gusta lo que ves, por favor, déjame un comentario. Muchas gracias, nos vemos pronto.